Levanta tu mirada ahora Oh, estés triste, oh no ¿Por qué abandonas todo así? Y dices Dios me olvidó Y nunca olvidar aquella voz Levanta tu mirada ahora Oh, estés triste, oh no ¿Por qué abandonas todo así? Y dices Dios me olvidó Y nunca olvidar aquella voz Estaba contigo aquí Y cambió nunca un nivel Y nunca olvidar aquella voz Levanta tu mirada ahora Y levanta tu mirada Y bendición de mi vida Si estás caído en el mar Y levanta tu mirada Y me confía Y levanta tu mirada Y me confía en tu herida Y me importa tener amor Y el amor no soy más que el entrenador ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!